Irapuato, enero terminó con 300 homicidios dolosos, de los cuales más del 50% se cometieron en los municipios del Corredor Industrial y donde los días más violentos fueron el 3 y el 25 de enero con 25 y 24 crímenes, respectivamente. Además, durante este mes fueron asesinadas 21 mujeres, algunas de ellas menores de edad. En el recuento realizado por Organización Editorial Mexicana da cuenta de que entre las víctimas hubo dos policías y también empresarios a quienes les arrebataron la vida. En el caso de la región Laja, se registraron 62 crímenes, mientras que la lista general de homicidios la encabeza Irapuato con 43 asesinatos, seguido de Salamanca con 35, Valle de Santiago con 30, Péneamo con 26 y León con 22. Los policías, los uniformados no se salvaron de la ola de violencia ya que durante el mes que concluyó, tres perdieron la vida y dos más resultaron heridos. El 7 de enero, un elemento de la policía municipal de Celaya fue localizado sin vida en la colonia Emiliano Zapata. Lo dejaron dentro de un tambo y envuelto en cobijas. Fue identificado como José Luis Rico Aboites de 25 años de edad. El 13 de enero, un civil fue asesinado afuera de una tienda de conveniencia en la primera sección de la colonia Arboledas, luego de que se opuso a un robo y los delincuentes abrieron fuego en su contra. De ahí se desató un enfrentamiento en él, que dos policías que pasaban por el lugar y se percataron del atraco, resultaron heridos. Otro uniformado fue asesinado el 15 de enero en Yuriria, lo atacaron a balazos cuando circulaba sobre la calle Magaña. En Irapuato, el 25 de enero, mataron a balazos al director del centro de comunicación, Oscar Paulino Márquez, cuando éste iba a bordo de su camioneta. Hombres armados lo atacaron a la altura del fraccionamiento Floresta. Cifras de SMINTN AMLO durante los últimos dos días del mes fueron cometidos 15 homicidios. Solo durante el 31 de enero del 11 homicidios dolosos se registraron en el estado. Pero, a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un mitin había dicho que no se habían cometido asesinatos en ese día.